En la primera vez que estuvo de infarto, aquí todavía estamos viendo repercusiones de lo que fue esta última fecha del campeonato de la primera vez. Se estaba buscando un equipo que pudiera subir a la categoría de honor y el otro, el segundo, va a tener que esperar, termina segundo y tiene que esperar el ganador de una liguilla, del tercero al octavo. Ya lo vamos a ir detallando, pero fue de infarto porque Cobreloa, que estaba primero, estaba acompañado con Santiago Wanders y estaba Iquique. Cobreloa tenía que ir a Talca a definir con Rangers e Iquique se enfrentaba con Santiago Wanders. Mira, esta es la imagen en el Estadio Zorro del Desierto, porque ahí se puso una pantalla y se proyectó el partido y mucha gente fue a ver este compromiso. El tema es que primero Cobreloa estaba líder, campeón, después estuvo tercero, después estuvo segundo, lo mismo Wanders y Iquique, bueno, estuvo de infarto. Finalmente, Cobreloa fue campeón, venció por dos goles a uno a Rangers de Talca, por ende, es el campeón de la primera vez. Después de ocho años, Cobreloa vuelve a jugar en la primera división, en la división de honor. Después de ocho años, del 2015, ellos descienden y de ahí no pudieron subir en la temporada pasada. Estuvieron a punto, pero no lo lograron y ahora van a estar en la división de honor. Segundo, estaba Wanders, estaba Wanders, era el segundo, esperaba el ganador de la liguilla, pero ¿qué pasó? En el último minuto, estaba empatando dos a dos contra Iquique, en el último minuto Iquique le hace el gol entre un lanzamiento de esquina y lo termina ganando tres a dos este partido. En definitiva, Iquique es el rival, el segundo que va a esperar al ganador de la liguilla, del tercero al octavo. Es decir, con Wanders, Temuco, Antofagasta, San Luis, Serena y San Felipe. Ellos van a definir al ganador, se van a jugar todos contra todos y el que gane va a enfrentar a Iquique. Y el que gane de ese partido va a acompañar a Cobreloa en la primera división. Así que estuvo de infarto todavía. De infarto, sí. Recién están habiendo reacciones en Calama. Yo me imagino la euforia que debe haber la gente en las calles porque son muy cercanos a su equipo y obviamente hay una desazón, me imagino, en Valparaíso por esta opción que desperdició Santiago Wanders. Así que va a estar entretenido lo que viene, pero bien merecido se lo tiene Cobreloa. Ya estaba bueno que Cobreloa pudiera alcanzar la división de honor. Felicitaciones a Cobreloa. Sí, felicitaciones a los zorros del desierto.